el volumen ese periodo que a muchos nos gusta pero que muchos también temen por ejemplo frases para empezar el vídeo hola 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 que dicen los chavales que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en youtube vídeo en el cual os voy a contar un poquito sobre el volumen porque hola 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 que dicen los chavales que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en youtube a ver si me separa que un poquito se escuchará bien supongo que sí pero es un nuevo vídeo estamos en volumen y por eso quiero grabar igual que este canal empezó con una serie de volumen que ya se terminó luego definimos vamos a empezar todo volumen y pues os lo quiero contar quiero hacer recapitulación de todo lo que llevamos a nivel físico desde que empecé a entrenar y os quiero contar algunos tips sobre volumen sobre cómo hacerlo sobre cómo empezar para que no rayéis la cabeza como me pasaba a mí y que nada lo primero todo el volumen digamos que hay que tener una cosa es como un videojuego en el cual si no tienes esto desbloqueado no puedes acceder a el volumen en este caso vale y ese esa cosa que tienes que tener desbloqueada es se llama porcentaje graso bajo de verdad porcentaje graso bajo eso si está en gris no puedes hacer al volumen para poder acceder a empezar un volumen tienes que tener el porcentaje graso bajo vale eso tiene que ser desbloqueado es decir tienes que estar en un punto decente para empezar el volumen por ejemplo este así es como empecé el anterior o este que es con el que voy a empezar ahora vale si no tenemos un porcentaje graso bajo no vais a hacer un buen volumen eso para empezar vale si por ejemplo y ahora me dice vale nacho ya cabrón pero si normalmente todos los influencers y no sé qué decís que si son los pesados que si no estás en volumen es periodo que pierdes porque el volumen es el único momento en el cual se puede crecer que coño hago yo que acabo de empezar o llevo un poquito tiempo entrando y tengo todavía pues un porcentaje graso alto en la zona baja del abdominal en la zona de detrás de la espalda qué cojones hago en ese momento pues ahí lo que tienes que hacer es una recomposición corporal pero en este vídeo no vamos a hablar de recomposición corporal vamos a hablar de puramente volumen si queréis que haga un vídeo de la recomposición corporal dejadme en los comentarios y si llegamos a 200 likes os le hago vale que voy le voy a hacer igual le voy a hacer igual pero quiero que los likes en los vídeos de youtube así que darle like y suscríbete que no lo he dicho porque es importante tener un porcentaje graso bajo lo primero de todo es que tu cuerpo le da exactamente igual de verdad le da exactamente igual tener un cuadro y un bice grande y un pectoral y una espalda que parezca un puto portaaviones le da igual no le importa o sea tu cuerpo no necesita masa muscular bueno necesita la justa masa muscular para sobrevivir entonces a tu cuerpo tienes que decirle o darle un decirle de alguna forma que quiere ganar masa muscular y que emplee energía en ganar masa muscular porque nada más de muscular es muy difícil es muy complicado por ejemplo perder grasa es muy fácil es fácil pero ganar masa muscular es muy complicado es un proceso que requiere muchísimo energía y tu cuerpo requiere y necesita muchísima energía vale entonces claro tu cuerpo es la máquina más eficiente del mundo o sea tu cuerpo es una máquina de ahorrar energía y va a utilizar la energía justa para cada cosa entonces tienes que decirle oye toma energía de sobra vale para que crees masa muscular por eso es importante el superávit calórico que siempre estáis escuchando cuando veis vídeos de volumen superávit calórico pero es por esto vale o sea tienes que comer más calorías de las que necesitáis pero sin pasarse porque si os pasáis le vais a darle al cuerpo mucha más energía la que necesita y la va a almacenar en forma de grasa que es lo que no queremos porque el volumen de lo que se trata es de ganar masa muscular la máxima posible vale pero sin ganar un porcentaje graso muy elevado ahí es donde podemos entrar a hablar de volumen sucio volumen limpio vale y porque los volúmenes sucios son una mierda y hay que hacer los volúmenes de la forma más óptima posible vale haberle dado a tu cuerpo esa energía ya tenemos el superávit ahora tienes que darle un motivo para que cree esa masa muscular con esa energía de sobra que le has dado vale y ese es ese motivo es el entrenamiento el entrenamiento de fuerza levantar pesa vale es el estímulo que va a necesitar tu cuerpo para crear esa masa muscular o si alguna chica me está viendo también que cuando a una chica le dices crear masa muscular empieza a decir siempre que no sé qué que yo no quiero ponerme grande bueno algunas si no me meto en tal pero me estáis entendiendo podemos usar lo que te va a estilizar vale os va a dar forma a tu cuerpo en chico os va a hacer anchos de hombro y un cuádece grande en chicas os va a poner un culo grande y os va a utilizar las piernas eso es el entrenamiento vale el único estímulo que existe en este mundo que tengo flemas el único estímulo que existe en este mundo para conseguir eso vale es entrenar fuerza vale entonces luego aquí ya dentro de todo el entrenamiento hay un montón de cosas que se pueden jugar volumen intensidad frecuencia a nivel de entrenamiento vale que eso os lo voy a contar luego y os voy a poner a mí de ejemplo y de hecho suscríbete porque te voy a contar en todo el todo el volumen que voy a hacer desde hoy toda cómo voy a ir entrenando qué ejercicios voy a meter quién desea usar que volumen usar y por último cuando ya tienes la energía y ya le ha dado a tu cuerpo ese motivo para que la masa muscular tienes que darle a tu cuerpo un momento donde pueda hacerlo vale y por eso es importante el descanso y dormir bien dormir del tirón dormir sus ocho horas todos los días es lo que va a hacer que crezcas porque el descanso es igual de importante que el entrenamiento vale después de un poquito esta mini chapa que os he metido sobre volumen vamos a entrenar y luego en casa os cuento y recapitulo todo lo que llevo hecho vale que me apetece hacerlo que ya también os va a servir guay a vosotros y os cuento este primer mesociclo que vamos a meter mesociclo es una forma de distribuir desde de hacer la distribución de los entrenamientos macro ciclo mesociclo microciclo no es un ciclo de de tal que alguna vez me ha dicho alguna vez de alguien instagram pero pero tú no eras natural siempre ambró nombre joder entonces nada vamos a entrenar y luego en casa os cuento un poquito este primer mesociclo cómo vamos a plantear este volumen qué cosas vamos a hacer cómo vamos a distribuir los entrenamientos qué básicos vamos a meter y nada poco más espero que os haya gustado esta primera chapa vámonos a generarse entrenar que además me estoy meando que flipas y hace un frío horroroso no aprieta, para, vamos, dos, va, otra, va, vamos, 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 va, aprieta, vamos, aprieta, 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 sale, sale, sale. Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 De verdad que el tema de los entrenos hago lo que puedo osea al final entreno en un genio comercial la maquinaria es muy buena pero es un genio comercial voy yo solo con el trípode y un objetivo de 50mm que para que os hagáis una idea es como si tuvieras la cámara todo el rato con un zoom y ¿por qué no llevas este? diréis porque está demasiado lejos, tengo que comprarme algo entre medias y estoy ahí mirando osea que si alguien me recomienda en los comentarios ¡Genial! Entonces eso, intento meter los mejores ángulos que puedo pero llega un momento que se peta al gimnasio y claro, tampoco quiero molestar es que me da mucha cosa que estar ahí con la cámara y molestar y entonces pues tampoco puedo tirar aquí los cheques que yo quiera ni nada pero bueno ojalá me toque, mira llevo aquí lotería a ver si me toca y me compro una nave tío, me compro unas máquinas y me hago mi propio gimnasio porque sería espectacular nada gente, simplemente para cerrar el vídeo quería recapitular un poco nada, darle entrada al nuevo volumen y recapitular un poco lo que llevo a nivel físico desde que empecé en serio vale empecé aquí vale de aquí pasé a esto y aquí cuando estábamos en esto que esa foto fue en el 2019 aproximadamente si, fue en el 2019 a finales esa foto en el 2020 vino la cuarentena y fue después del 2020 cuando ya empecé con Alberto el volumen en serio y pasamos del físico que habéis visto antes a este físico vale que fue en abril de este año de 2022 estamos en 2022 si no vale, 2022 abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y actualmente tenemos este físico vale y este es el físico que vamos a empezar el siguiente volumen en cuanto a pesos empezamos en unos 69 subimos a 88 el peso más bajito que he dado han sido 72 pero fue en descarga y nos hemos quedado unos 74 así que aproximadamente diría que unos 4 kilos y medio de masa muscular en este volumen primero está bastante bien así que vamos a empezar otro en cuanto a entrenamiento ya sabéis este volumen lo va a llevar entero Alberto vale que os dejo por aquí su instagram va a ser mi entrenador y va a ser la persona que me va a llevar tanto la nutrición como los entrenamientos aunque bueno yo también tendré pues palabra dentro de decir oye pues quiero esto más por aquí más por allá la idea de este volumen es hacerlo súper súper controlado vale taparnos lo menos posible cuando veamos que nos tapamos eh dentro de unos límites decir ahi no ya me he tapado no cuando veamos que nos tapamos meteremos un minicat la idea la idea es llegar a mayo junio aproximadamente y ahí meter un minicat de cara a verano ya sabéis que lo repito yo no soy culturista de momento y para verano me gustaría pues estar eh más definir y verme más mejor ahora mismo o sea entreno para verme mejor y ya está vale entonces este primer bloque este primer mesociclo vamos a a la misma línea que veníamos manteniendo eh micro ciclos de 8 días entrenamiento de pull leg, push, descanso sesiones A pull, leg, push, descanso sesiones B así a modo muy resumido eh es que o sea no quiero volver a explicaros todos los ejercicios todas las tablas lo haré cuando metamos meso ciclo nuevo y cuando metamos la banca y el muerto vale porque este meso ciclo va a ser un poco un meso ciclo en cuanto a este meso ciclo va a ser un poco digamos iniciación digamos o adaptación si lo queréis llamar porque no es iniciación es adaptación vale eh ya que he estado una semana malo una semana presente sin entrenar de descarga uy Virrial Virrial a ver ah es un late bueno igual os han revivido chavales me podéis agregar en Virrial de Rero Fitness os acepto y nada gente eso decía eh tema de entrenamiento vale nuestro ciclo de adaptación eh misma línea de trabajo que la que llevábamos eh antes vale os dejo por aquí de hecho el vídeo donde lo explico pero es que va más o menos o sea en movimientos nuevos que vamos a meter va a ser un peso muerto con piernas rígidas y ya está entonces cuando hagamos ya el meso ciclo uno eh donde ya meteremos los básicos que serán seguramente la banca y el muerto como el anterior volumen eh os explicaré con las tablitas y os pondré mi entrenamiento para volumen y que esos vídeos os molan mucho vale pero es que seguimos con la misma línea de trabajo que os explicaba antes pues eso microciclo de 8 días entrenar 3 descansar 1 eh sesión de espalda de pierna y de empujes sesiones A descanso sesión de espalda de pierna y de empujes sesiones B sin ningún básico dentro de lo que es la pierna de principales meteríamos la sentadilla hack y RDL con mancuernas y el 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 en piernas rígidas en este caso dentro de lo que es empujes movimientos en inclinado mancuernas inclinado en multipower en máquina como básicos y en espalda pues jalones y remos pero eh todo en máquina y en poleas eh y casi ninguno libre si no me equivoco ni ninguno libre entonces cuando metamos ya eh eh el nuevo mesotículo pues os lo cuento y luego el tema de calorías ya os he hablado del entrenamiento os he hablado un poco de recapitular y tema de calorías y de alimentación eh estamos ahora mismo en 2750 vale eh la semana pasada estuvimos tan bien así lo que pasa que me puse malo entonces había muchos días que no tenía hambre y cuando estoy malo estoy malo escucho mi cuerpo hago lo que me pide y lo importante cuando estoy malo es recuperarme y ya está entonces ahora ya me he puesto bueno y meteremos esas 2750 calorías eh iremos ahí haciendo saltos tips eh para vosotros eh para a la hora del volumen vale que es por lo que hay seguramente habéis entrado en este vídeo a verlo que por cierto si no estás suscrito suscríbete lo primero de todo eh es importante saber en qué momento estás y empezar el volumen en un momento óptimo vale porcentaje de graso bajo eh cuando ya has hecho una recomposición corporal ahí ya empezarías el volumen es importante también deciros eh no nuestro cuerpo no es una máquina que le das un botón y dice buh estoy en volumen vale todo va a ser un progreso y un proceso vale entonces tema de recomposición corporal lo podemos hablar en otro vídeo vale pero eso si eres una persona que estás flaquito tal no sé qué esto es tu vídeo esto es lo que tienes que hacer tienes que entrenar y tienes que comer si eres una persona que a lo mejor por tu morfología tienes un poquito más de un porcentaje de graso más alto acumulado espérate al siguiente vídeo de la recomposición corporal que ahí lo voy a explicar es como el paso de antes vale el de aquí aquí es la recomposición corporal y de aquí aquí es el volumen vale luego con el tema de adentramiento buscad eh yo primero me metería nuestro ciclo de adaptación y luego a partir de ahí iría progresando no cambiéis veinte mil veces la rutina seleccionar unos movimientos y unos ejercicios y progresar sobre ellos intensidad elegir un volumen que os venga bien y progresar sobre ellos intensidad dos claves para progresar el volumen uno apuntad las cosas vale para que para aprender a autorregular el esfuerzo vale intentad que las series sean efectivas RIR 1-0 de verdad vale y para poder conseguir eso lo que tenéis que hacer es ir apuntando las cosas ir grabando los ejercicios para ver si de verdad estáis entrenando la intensidad que corresponde la clave para progresar en el volumen es la intensidad vale y la intensidad para que siempre sea la misma vale tendréis que ir subiendo esa resistencia pues al final el gimnasio es hacer fuerza contra una resistencia y levantarla entonces según tú vayas entrenando y vayas dando a tu cuerpo un estímulo se irán produciendo adaptaciones que te permitirán esa resistencia subirla más de peso pero la carga interna es decir lo que aquí te va a costar debería ser siempre la misma y por eso hay que ir subiendo de peso y para saber si eso lo están mejorando tendrás que ir apuntando vale entonces claves apuntar e intensidad y con el tema de alimentación no empecéis en 5.000 calorías así de repente porque vais a explotar id poco a poco seguramente mirad yo con 2.750 ya iremos viendo y os lo iré contando por aquí pero seguramente vaya subiendo de peso no necesito empezar con 4.000 calorías subiremos a 3.000 de 3.000 a 3.200 de 2.200 a 3.500 intentad hacerlo todo lo más progresivo posible no queréis los resultados ya porque requiere tiempo y como os he dicho al principio del vídeo ganar masa muscular requiere mucho tiempo vale entonces otra clave para el volumen paciencia así que resumiendo entrenamiento coger una rutina progresarla sobre ella en intensidad aprender a autorregular el esfuerzo las series sean efectivas es decir que no hagáis 10 repeticiones sin más que sean efectivas bien hechas por el mismo tiempo y una cadencia de aquí podemos sacar otro libro sobre cómo entrenar para optimizar la ganancia de masa muscular mira un vídeo de tu madre lo voy a apuntar eso, que el entrenamiento sea bueno y que las calorías lo vayáis progresando poco a poco así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo suscríbete si no está suscrito dale like y nos vemos en el próximo vídeo adiós, adiós, adiós